Música Estamos celebrando este segundo domingo después de navidad el tiempo de navidad que estamos viviendo es un tiempo verdaderamente de gracia hermoso, lleno de santidad, lleno de amor el sentido de la navidad la iglesia lo celebra porque en los primeros siglos han habido muchas doctrinas erradas y la iglesia quiere profundizar reflexionar, dejar claro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y eso es lo que celebramos en navidad que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre que Dios se ha hecho cercano, se ha hecho hombre, verdadero hombre y que Dios ha venido a salvarnos, verdadero Dios cercanía y salvador y salvación ahí encontramos en la primitiva iglesia en los primeros siglos y todavía podemos actualmente tener esas doctrinas erradas tenemos por ejemplo el docetismo que decía que era apariencia de hombre nada más era solo Dios, era solamente apariencia después tenemos el adopcionismo que es también que era solo hombre adoptado pero era solamente un adoptado como hombre o el arrianismo que niega la divinidad de Cristo son herejías, doctrinas falsas que niegan o la divinidad de Cristo que era verdadero Dios o niegan que era verdadero hombre una de las dos cosas también el apoliranismo niega el alma humana de Cristo y así podemos mencionar y conocer muchas herejías actualmente una de las sectas que niegan el nacimiento de Cristo la natividad, verdadero Dios son los testigos de Jehová y no sé si habrá alguna otra pero esa es una de las más conocidas que no celebran el nacimiento de Cristo porque no creen que es verdadero Dios pero lo interesante es que tenemos que reflexionar nosotros y profundizar en este misterio del nacimiento verdadero Dios y verdadero hombre en nuestra vida porque puede ser que en la doctrina nosotros estemos bien doctrinalmente creemos en la doctrina que es Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre pero en la práctica puede ser que ahí a veces nosotros ya fallamos y tenemos que vivirlo con redentud ese es el objetivo de este tiempo de la Navidad es decir que en la práctica nosotros verdaderamente en nuestra vida hemos convencido de que Jesucristo es un Dios cercano a nosotros que está cerca a nosotros que es verdadero hombre que comparte con nosotros toda nuestra realidad humana que está metido también en las realidades sociales en las realidades políticas en las realidades económicas en las enfermedades en la familia en toda nuestra vida personal en nuestra vida profesional en nuestros estudios en nuestras vocaciones en nuestras aspiraciones que está cercano que no es un Dios lejano porque si nos alejamos de él pues no lo dejamos que entre realmente en nuestra vida en nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana que esté verdaderamente cerca de nosotros estamos negando en la práctica que Jesucristo sea verdadero hombre como que decimos que él no se mete en estas cosas humanas y él es verdaderamente humano la encarnación es verdadero hombre Dios se hace verdadero hombre Dios se hace un Dios con nosotros el Emanuel que camina con nosotros en nuestra realidad humana por eso es verdadero Dios un Dios verdaderamente cercano muchas veces nos alejamos nosotros de Dios lo hacemos un Dios porque decimos yo soy pecador yo soy frágil yo no yo me alejo de Dios o por enfriamientos en la fe en el amor y nos alejamos de él y se vuelve un Dios lejano un Dios que no está presente que no está metido digamos en la vida humana en tu vida humana y ahí en la práctica entonces caemos en esa falsedad en esa herejía que no que no es el Dios cercano no es el verdadero hombre sino que lo dejamos solamente como Dios y un Dios lejano no un Dios cercano no un Dios verdaderamente hombre interesado en las cuestiones humanas y a veces lo queremos sacar lo queremos alejar de las cosas humanas y no Dios es verdaderamente hombre que está metido en toda la realidad humana es uno como nosotros que está metido en todos los problemas en todas las enfermedades en todas las dificultades y eso pues tiene que llenarnos a nosotros de esperanza que es el Dios con nosotros muchas veces pensamos que Dios solamente lo podemos llamar como cuando tenemos alguna necesidad como la ambulancia o la cruz roja o los bomberos pero que está ahí como lejano solamente lo llamamos a una para una emergencia pero no que es verdadero hombre significa que está todos los días día y noche presente en nuestra realidad humana en nuestra realidad social en nuestra vida ordinaria y allí en lo ordinario en la vida diaria en los acontecimientos de diario allí está el Señor presente verdadero hombre verdaderamente humano eso es muy importante y eso significa la Navidad que se hace verdaderamente hombre que está metido en toda nuestra realidad interesado y que no nos deja solos en ningún momento muchas veces podemos experimentar en la enfermedad en la dificultad en los problemas en la tormenta como que estamos solos y como que luchamos solos y como que nos levantamos y tenemos que luchar nosotros solos y no es cierto ahí estamos negando que Él no es verdadero hombre Dios está presente en las tormentas en las dificultades en las en las crisis ahí está presente y Él está con nosotros y quiere darnos su amor su victoria vencer el pecado vencer la tormenta vencer y calmar el mal porque es verdaderamente humano la encarnación es un gran valor una gran salvación para nosotros que se ha hecho verdaderamente hombre se ha rebajado y se ha hecho hombre se ha hecho humano por nosotros y la otra parte es que es verdadero Dios es decir salvador es un Dios cercano a nosotros que está todos los días que no nos deja en ningún solo momento que nos está viendo todos los días en cada momento que nunca nos apartamos de su vista un Dios cercano y un Dios salvador que viene a salvarnos eso significa que es verdadero Dios el Dios que nos salva y ahí podemos experimentar también que muchas veces caemos en esa herejía en la práctica de que no creemos que Él es verdadero Dios porque buscamos la salvación en otras partes significa eso que no creemos que Él es el salvador que es verdadero Dios porque si buscamos la salvación en el dinero buscamos la salvación en el placer buscamos la salvación en las cosas del mundo buscamos la salvación en los brujos buscamos la salvación en cualquier cosa o en lo intelectual en la razón ya cada quien puede ver como busco yo en mi salvación que pienso que es mi salvación pero estar convencidos realmente que Jesús es el salvador que es verdadero Dios que es el único Dios que es el único salvador que es el único que te salva llegar a esa experiencia a ese convencimiento a esa fe es lo que quiere este tiempo de Navidad es lo que quiere la Iglesia al celebrar la Navidad que sea verdadero Dios en tu vida que sea tu verdadero salvador en tu vida las dos cosas por lo tanto verdadero Dios y verdadero hombre se fijan como en la práctica podemos seguir reflexionando y en la práctica muchas veces caemos en esa en esos errores de no tenerlo a él como verdadero Dios y como verdadero hombre por eso la Iglesia nos pone la celebración de la Navidad para que profundicemos y vivamos nosotros y tengamos a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre es un tiempo pues de esperanza ¿por qué? porque si Dios se ha hecho carne ha sido para hacer un mundo nuevo es posible lo imposible es posible lo imposible lo imposible es posible dice el Evangelio que Dios se haya hecho carne que haya tomado nuestra carne pensando que cuando pensamos que la carne el mundo es la perdición cuando decimos está entregado a la carne o lo dominó la carne decimos en ese sentido que está dominado por el pecado por la muerte por el mal por los vicios por el egoísmo por la lujuria por la corrupción por el odio por el egoísmo la carne y él se hace carne y se hace carne para salvar a la carne es un tiempo de esperanza porque la Navidad es Dios que se encarna se hace carne para purificar para sanar para salvar a la carne para salvar al mundo para llenarnos a nosotros de de santidad hacer lo imposible que sea posible que Dios se ha hecho carne es Dios que cumple que lo imposible se hace posible es decir que nuestra carne que nuestra maldad que nuestro pecado que nuestra corrupción que nuestra perdición se vuelva salvación se salve se purifique se transforme que dejemos del pecado la muerte el mal y nos volvamos llenos de gracia llenos de salvación por medio de él que es el salvador eso parece imposible que un mundo tan lleno de maldad que un mundo lleno de tanta oscuridad se transforme en luz se transforme en paz se transforme en gracia se transforme en amor parece imposible pero para él es posible porque por eso se ha hecho carne por eso es un tiempo también de esperanza vivamos esa fe que es la fe de la iglesia Jesucristo verdadero Dios un Dios que nos salva y verdadero hombre un Dios cercano a nosotros metido en nuestra piel metido totalmente en nuestros problemas que él está presente todos los días día y noche y en todas las cosas no hay cosa que podemos decir no hay cosa humana que podamos decir ahí no está Dios porque él es verdadero hombre es verdaderamente humano en todo lo humano que hagas también tus errores cuando fallamos decimos somos humanos es de humanos pecar es de humanos fallar pues ahí está Jesús también porque es verdaderamente hombre verdaderamente humano creer que es verdaderamente humano creer que está presente en toda la realidad de tu vida siempre no lo saques a él de partes humanas ni los suplantes ni busques otros dioses creyendo que no es Dios verdadero Dios y verdadero hombre eso es importante que lo profundicemos nosotros y le pidamos al Señor ese regalo porque eso es la Navidad que Jesucristo se ha hecho verdadero Dios y verdadero siendo verdadero Dios se ha hecho verdaderamente hombre verdadero Dios y verdadero hombre que viene a salvar nuestra carne a tomar nuestra carne para curar nuestra carne de todo mal de toda de toda condenación de toda muerte que esta palabra nos ayude a nosotros nos anime nos llene de esperanza porque todo aquello que está perdido que está corrupto que está corrompido el Señor lo viene a sanar lo viene a purificar lo viene a liberar es un tiempo de esperanza fuerte como decía el profeta Isaías el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz esa luz es el niño el Emmanuel el Dios con nosotros un verdadero Dios y verdadero hombre que esta palabra nos anime nos ayude en el camino de cada uno de nosotros nos ponemos de pie y continuamos y hacemos la profesión de fe que nos ayude y nos ayude y nos ayude